Este vídeo está patrocinado por Rush Vendor, intercambia tus skins al instante y facilísimo. Simplemente selecciona a cada lado qué skins quieres intercambiar, automáticamente recibirás una oferta de intercambio, la cual tendrás que confirmar con tu móvil y tendrás tus skins al instante. Además, si te sobra dinero, quedará en el balance de la página para usarlo en intercambio futuro. Gracias Rush Vendor por patrocinar este vídeo, tenéis los enlaces en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. Os dejo con unas imágenes de mis nuevas skins. What the fuck? WTF? Problema? La vida Cuidate aquí Esto ha sido F1 o un alien explotando Cuidado Lo que es divertido ¡Gracias! Estoy muerto Estoy muertísimo ¿A quién quieres? ¡Top team! Creo que lo ha matado el compi, ¿no? Sí Qué triste, tío ¡Ay! Qué triste, me ha matado, tío Queda uno, no me ha luteado ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! Vaya Pero no sé qué me voy a poner Vale Pero, ¿dónde va, tío? Hemos llegado, chavales ¡Hemos llegado! Ya, a ver, si tengo ya 760 de scrap y todavía no ha venido ¡Es que no hacen nada! ¡Buena, buena, buena, Tore! ¡Es que no hacen nada! Me van a comer, bro Me van a comer Los veo ¡He matado a uno, tío! Son tres ¿Sabes quién es, eh? ¿Quién es? Chavales, ¿os acordáis del vídeo? ¡Bukunku! Estoy muerto ¿Os acordáis de ese vídeo? ¿Lo veis? ¡Bukunku! ¡Miradlo! ¡Bukunku! ¡Live from the server, bitch! ¡No play more! ¡Live! En esta parte del vídeo Un chico nos iba a dar el luz de toda su base Ya que iba a dejar el servidor y no lo quería para nada Unos stalker se adelantaron a su casa Y él pensó que éramos nosotros y le abrió la puerta ¿Qué pasó? Que le quitaron todo Tuvimos que ir para allá a intentar hacer algo ¿Está visto? ¿Está visto? ¿Está visto? ¿Está visto? Parale Nada, se me ha escondido ya a mí Ya no puedo darle ¿Me ha visto? ¿Cómo coño me ha visto? Un plan que ha tirado para atrás Mientras está subí para arriba Ayudaré cuando pueda ¿Qué le doy? Escucho a alguien aquí debajo, ¿quién es? Soy yo, yo estoy por abajo Quiero saber a dónde hay el chef y la derecha Como detrás del 2x2 o algo así ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está todo! Está todo, todo ¡Ele es! Se ha puesto saco y todo, ¿eh? Who has got beamed Ese, eh, se ha puesto saco Pilla todo, Guille, y vámonos Hay un tío encima de la montaña, donde antes, bro Vale, pilla todo lo que puede y vámonos Si llego yo, me puedo llenar más Sí, pero Bartain ha puesto puertas en el armario, ¿eh? Ah, pues estará todo lo bueno dentro del armario La puerta del armario, yo llevo un panza chiquito encima, ¿eh? Hay tarjeta roja y todo, pilladla Vamos, la ha petado A ver, ¿cuántas explosivas había en la casa esa? ¿Cono? ¿Cuántas conos, Guille? ¡Fuck! Espérate, loco, que estoy pillando aquí cosas Vamos a descargar el segundo, que se quede el largo aquí Muertos de arriba Sí, me ha llevado cuatro saches Y el armario va a... ¿Han muerto? Sí, claro, me ha tirado el segundo Pues se lo van a llevar ya a tope Ha abierto la puerta, loco, escucha Se han chapado con otra puerta, pero de madera, ¿no? Yo juraré que la que escuché era de madera, ¿no? Mi compi se quedó cubriendo, pero le tiraron una F1 y lo mataron También aprovecharon y pusieron un par de puertas Así que volvimos para allá con un par de satchels a intentar recuperar lo que quedaba No, 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 no Ah, la puerta, la puerta, la puerta Casi me mato, bro Se me ha minimizado, me quedo gondas Cubre, cubre Casi me mato Salí, salí a cubrir Vale, salí a cubrir Lul, se me ha quedado minimizado, bro ¿Qué tenía este en el cuerpo? Madera y mierda, azúcar Y la mierda, el punto que se movía Te iba a delatar, me la denuncié Joder, mira que se salía de la puta casa, bro Le ha dado un neocazo, carajo, ¿te ha escuchado? Mierda, como revienta eso de rápido Ah, que patanzate Mierda, que patanzate Mierda, que patanzate Que la que vio Se ve ahí Hay otro frío que me haga Mierda, que patanzate Hay otro frío que me hago Mierda, hay otro frío que me hago Mierda, se me ha quedado Bueno, el combo está aquí Mierda, se me lo ha quedado La vallata que se las queren Tienen torreta eh, creo No, no tienen torreta eh, pues si Vale, uno fuera Y ahora es pa' echar a la carica No Muerto uno Está todo el boquete abierto eh Te acerco yo Se ha matado, se ha matado, se ha matado Se ha matado bro ¿Eres tu? Si, estoy viniendo para allá Multar de afuera ¿Dónde estás de afuera? No sé dónde estás Pepo Madre mía, se ha matado Oye Loto, vámonos Os va el patrolete, tened cuidado Estamos a dos puertas eh, vámonos, no da, no da, vámonos, vámonos No da No hay nada Está a nada A dar nada del armario, pero vámonos, que vengan ellos con más pepo Al pasar un par de horas volvimos a escuchar C4s y misiles, pero no nos dio tiempo a llegar, ya estaban dentro y habían asegurado la base, así que solo tocaba esperar o reventarle las puertas que tenían Yo creo que va a abrir eh, tú vigilarlo lejos, Ville, que no venga nada que mirar ni nada Yo creo que va a escuchar Leno y ya no se va a esperar otro rato más ahí Puede ser que haya sido el de los... ¡Eh, eh, a la derecha! Muerto, muerto ¿Puedo ponerle a la derecha a la casa? ¿Me remata? Tira Pepo, tira Pepo Leno, ¿dónde estás? Tengo, tengo, pero hay uno por fuera Da igual, son españoles, tira Pepo Súbeme al techo, ven Ponte aquí ¿Vale? Me ha matado, me ha matado Bueno, levantame, levantame, una que es por ahí, una que es a luz de este Me coge la que, me coge la que Levantame, muy buena tío, muy buena Muy buena, muy buena, muy buena Peta a la puerta, vete de una a petar la puerta Me estoy reventando Muy buena tío ¿Dónde tienes las cosas, Guille? ¿Dónde tienes las cosas, Guille? Nada, nada, lo pillo yo Tú, peta, peta, Guille Si, gole, no Qué buena pista Cúbreme, que sigo petando Sí, sí Voy a pillar el arma este, tío Hola fío Ha venido con la espalda, Tore De atrás de la casa, eh Yo estaba mirando, me estaba mirando Me estaba mirando Un mon... Ya ves, ya ves ¿Tienes metal, Tore? Esta puerta Estoy teniendo puerta, Tore Vete a la puerta, eh No, tampoco... Yo llevo... 5K de azufre Está muy complicado ¿Dónde está? Arriba Te puedo disparar desde aquí, eh Desde aquí por aquí No, 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 no No, no, no Podéis pasar de una, eh No, pero yo me la cargo Y la abrimos todo, ¿no? Sí No puedes ir Dame explosiva y un semi ayudo. Está lo que hay, está lo que hay. Vamos a darle rápido antes de que la gente. Échame explosiva. ¡Oh! 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 ¡La caja de arriba a la izquierda! ¡Madera! ¡Oh! ¡Mira aquí el fondo! ¡GG! ¿Lo habéis visto en el fondo? Sí, sí. No. ¡Chapamos aquí una puertecita ya! Entra, entra. No sé si habrá building. ¿Qué va? ¿Nos vamos de una? Nos vamos de una. Le he puesto un saco ahí. Ah, vale. Pues vamos por una puerta. ¿Has pillado todo ya? Estamos por arriba, una puerta. La de abajo, tres. Vale, vamos a empezar la de la derecha. Ropa. Motopicos. Oh! Refinería honorante. Level 3. Mira cuánto champ... A ver. Me la juego. Me la juego. Me la juego. Bué. Me la juego. Bué. 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 ¿Dónde está para tirar la puerta? Yo no tengo más Sí, hay cajas debajo del suelo 25% Pues no, ¿y por qué está 25? No tienen nada del otro mundo Esto no tiene nada ¿Por qué está solo 25? Me gustaría saber a mí Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!